Cuando la pena entra Y yo sin un hombre que se vaina dentro del pecho Y aquel que para amor no supo pagar derecho Ay, Didi, ay, Churita, que mal me has hecho Tantas cosas que he perdido Pues arriba en los caminos De un lado el corazón, del otro lado el olvido Cuando la pena entra no hay quien la pueda Cuando la pena entra no hay quien la pueda Cuando la pena es no hay quien la pueda Ni vino, ni chamba fuera Poco a poco iré llegando Paso a paso hacia mi muerte Al final que salve de viejo encuentre mi suerte Ay, Didi, ay, Churita, quiero verte de a ver Encuentro consuelo en mi guitarra no será Radiando hasta aclarar este gatito en las penas Cuando la pena entra no hay quien la pueda Por lo tanto, la pena me ha sumle noami ¡De manera que la pena entra no hay quien la pueda ividual con el amor! ¡Dará, María! De manera determinada en las penas Cuenta, Dust, la la pena